En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 7 de julio, meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del 7 al 15. Jesús dijo a sus apóstoles, Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa, hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una de las palabras centrales del Evangelio del día de hoy es la gratuidad. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿Y qué cosa hemos recibido gratuitamente? Lo primero y lo principal para decir es que lo que recibimos gratis de parte de Dios es su amor incondicional. Dios nos ama siempre. Y nosotros no hicimos nada para merecer ese amor. Y esto puede generarnos alguna perplejidad. Entonces yo no hice nada para que Dios me ame. No. Absolutamente nada. Todo lo que recibo de Dios es totalmente gratuito. Y por mucho que nos cueste entenderlo nosotros no merecemos que Dios nos ame. Él nos ama libremente. Pero sin mérito de nuestra parte. Sin esfuerzo de la voluntad. Sin haber hecho nada clave. Algo que haya determinado. Dios me ama porque quiere. Y punto. Y este amor tan gratuito que no nos ama por lo que fuimos o por lo que vamos a hacer es grande porque nos ama porque somos. En todo caso porque nos ama es que existimos. Su amor nos mantiene siendo. Y todo esto quiere decir que por más que nos esforcemos y hagamos cosas y nos propongamos otras eso no desencadena para nada que Dios nos ame más o menos. Dios nos ama. Y punto. Esto es terrible para nuestro orgullo que se cree en realidad hicimos algo para merecer esto. Es como si dijéramos es verdad el amor de Dios es gratuito pero yo en el fondo me lo merezco aunque sea un poco nada que ver. El amor de Dios es todo lo contrario. Ni se mendiga ni se merece. Se acepta así tal cual viene. Dios que es por sobre todas las cosas me ama. Dios es amor Dios es ternura Dios es misericordia me ama. Nos ama a todos. No solo a los buenos a los comprometidos a los bautizados o a los que van a misa no a todos incluso a los que reniegan de él o no creen o están en otra situación Dios los ama. Dios ama a todo varón Dios ama a toda mujer que transita en los caminos de este mundo. Así que esta invitación que hoy Jesús nos hace es contundente recibimos gratis demos gratis es decir dejémonos amar por Dios y amémonos nosotros mismos porque es lo que el Señor necesita saber de nosotros y salgamos a gritarlo a proclamarlo a decirlo con hechos con palabras a nuestros hermanos. Me basta que haya otro ser humano en el planeta para saber que es mi hermano y por tanto no me queda otra o entro en la dinámica del evangelio de Jesús y doy amor o me encierro en mí mismo y empiezo a vivir mi propio egoísmo mi propio infierno. te envío un fuerte abrazo enorme en el corazón de Jesús y de María María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte Amén